Ya estamos diciembre, pocos días de la navidad, ya pagaron la gratis Muchas personas están pensando en comprarse un determinado celular Tintas, marcas, distintos modelos, dependiendo de cuánto piensas gastar Se ha llegado el Motorola G8 Plus Cambia no solamente en el aspecto de su caja, sino también en lo que viene a ser el aspecto de su diseño ¿Qué es lo que trae el dispositivo? Pues aquí te lo cuento en este unboxing Ese quizá sea el último celular del año, el último celular que abrimos en este canal Hasta el próximo año, lo más probable Y quizá el último review que hagamos también en este año Se trata del Motorola G8 Plus Un terminal de gama media, por así decirlo, gama media superior Que cambia prácticamente de estructura En la parte trasera, pues lo que tenemos simplemente es la mención de los colores Viene un color rojo y un color azul que va en degradé hacia el color negro El color rojo, pues es muy bonito, pero lo que ha llegado es el color azul En la parte lateral, pues encontramos una cámara de 48 megapíxeles, 4 píxeles 25 megapíxeles en lo que viene a ser la cámara frontal, el notch Una pantalla que puede grabar en vertical Incluso estéreo speakers tuneados por Dolby Atfish Este dispositivo, pues viene con 4 GB de memoria RAM Y 64 GB de almacenamiento interno Y sin mucho más detalle, pues vamos a abrir la cámara Nos encontramos, pues son algunas especificaciones que ahí habíamos mencionado El terminal viene con 6.3 pulgadas Con Full HD Plus Con un ratio de 18 sobre 9 Y además viene con 4000 mAh de batería Lo que Motorola nos ha dicho es que prácticamente es un híbrido de toda la familia One En la parte trasera, pues encontramos 4 cámaras Sí, la principal que es de 48 megapíxeles Junto con el lente de TOF Y puedas realizar lo que vendría a ser el efecto buque También encontramos, miren, miren esta belleza Encontramos un color bastante azulito en el dispositivo Que la verdad luce muy elegante También tenemos el lector de huella Ah, y viene con un case de regalo Con el objetivo de que puedas proteger tu teléfono Desde el primer día de uso Vamos a retirar la laminita del dispositivo Encendemos Viene con el botón de Power Y los botones de subir y bajar el volumen En la parte de abajo, pues lo que encontramos es el puerto tipo C Y en la parte superior, el puerto jack para tus audífonos Algo que Motorola no quiere erradicar Hello Moto Bien, mientras configuramos el dispositivo ¿Qué es lo que más trae la caja? Bien, en este apartado, pues encontramos lo que vienen a ser los manuales de uso Y además, el pinch para poder sacar la ranura de la nano SIM y micro SD Viene el enchufe de carga Bien, con el logotipo de Motorola Que es Turbo Power Con tecnología Turbo Power Lo que viene a ser el cable de transferencia de archivos Tipo C Tenemos el Motorola G8 Plus Encendido En este caso viene con el logotipo de claro Y lo que trae, pues, es un Android totalmente puro El cual ocupa 13.11 GB del total No hemos realizado otra cosa más Pues ya había mencionado que la batería, pues, es de 4000 mAh Y la pantalla es 6.3 pulgadas Full HD Plus Sigue sonando el dispositivo porque, vamos, está configurándolo recién Y, pues, no vienen con aplicaciones, así decirlo Que saturen el dispositivo, juegos, etc. Totalmente limpio Y eso hay que exigir bien a las operadoras Para que no saturen tanto el terminal Con las aplicaciones que ellos colocan Y que no se pueden desinstalar Estaremos probando el Motorola G8 Plus Durante algunas semanas Y esperemos tener nuestro review antes del fin de año Conmigo será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!